Oh, oh, this is the remix, this is the remix La bebé está pa' mí, en la buena y en la mala Tenemos sesión de no te la ganas Aunque no somos nada, mi cuerpo la reclama Siempre la busco porque nadie la iguala Y yo no la pretendo enamorar, pero se lo hago saber Por eso hoy volví y la llamé Baby, yo te quiero chingar en la suite del hotel En la orilla del mar Como aquella vez en el baño del bar Donde tú te lo quieres imaginar, bebé Baby, yo te quiero chingar en la suite del hotel En la orilla del mar Como aquella vez en el baño del bar Donde tú te lo quieres imaginar Donde tú te lo quieres imaginar, bebé Y yo he tapado bien grande Un perreito en la playa, boca grande ¿A quién le gusta que al oído yo le cante? Más será los ojos y disfruta el instante Que para mi sweater voy a robarte Como ese día mami en el Yera Que estaba soltera Bajamos bien rico la bellaquera No entiendo por qué a veces te pone en pichadera Si otra vez llamaste shorty pa' que te comieras Encima te ves rica, rica, chiquitica, tica Naya grandota y salpica, pica Tú y yo fumando dándole al rotator Tú eres muñequita flowline este hero Hoy recorremos toda la suite del hotel Dándote figa, figa, dándote placer Te lo voy a hacer una chimba pa' que te olvides de él Esta noche te voy a chingar en la suite del hotel En la orilla del mar Como aquella vez en el baño del bar Dónde tú te lo quieres imaginar Baby, hoy te quiero chingar en la suite del hotel En la orilla del mar Como aquella vez en el baño del bar Dónde tú te lo quieres imaginar Te lo voy a hacer más, te lo voy a hacer más Mami, vamos pa' la suite de la orilla de Perra En el condado Vanderbilt Ey, ya te rompí, ya que eres una miffle Contigo no mide el tiempo, guáqueme y lo diga Richard Mill Suelta el estrés, yo tengo el ticket Mami pa' mí, y a mí pa' la palma en de briques El pino con los filis pa' que pique Que el queso te lo dé cuando te aplique la presión Yo quiero llegarte al corazón Dale caso a tu Kenny, no a la razón Usa tu imaginación Cierra los ojos pa' bañarte, que ando periño, ey Antes de hacerlo, vamo' a prenderlo Los protocolos antes de comernos Siempre será un placer vernos Que tiene un tatuaje nuevo que sí quiero conocerlo Me gusta que le hable sucio Con ella en el cuarto me desquicio Me meto en lo profundo como un buzo Y esa bebé se convirtió en mi vicio Recuerdo la vez que yo te metí Yo te lo prometí Que no me olvidaría de ti La machima de Medellín y no me la pico Con una química y hue' puta que ni yo me la pico Baby, yo te quiero chingar En la suite del hotel, en la orilla del mar Como aquella vez en el baño del bar Donde tú te lo quieres imaginar, bebé Baby, yo te quiero chingar En la suite del hotel, en la orilla del mar Como aquella vez en el baño del bar Donde tú te lo quieres imaginar Te lo voy a hacer más, te lo voy a hacer más Baby, ya yo sé lo que imaginas En la suite sonando, ya envié el favo en tu cocina Pa' que nadie vea, mi amor, cierra la cortina Si quieres, nos vamos pa' la playa o la piscina Marchamos en cholón con alcohol y un blon Bailando reggaeton, a ti te gusta un montón Si quieres, te llevo hasta Japón Y en mi nave, te llevo a Plutón Vámonos, baby Yo quiero comértelo bien rico Tienerte el cuerpo de besito No soy yankee, pero pide despacito Mamacita, sé que soy tu favorito Sé que eres loca con el negrito Me gusta cuando me pide grito Sabes que lo necesitas, baby, a ti te necesito Una verdadera película, baby Pre-pre-pre-pre-cre-co Kevin Roltan, baby J. Álvarez El dueño del sistema Jan Biel Favo Mami Vamos pa' las fias Yo te quiero